Arrancamos con Masterchef, los venimos siguiendo, arrancaron todos compañeros, se prestaban materiales, te paso tips, hasta algún que otro romance, no sé si fallido o qué, que hubo ahí dentro de los participantes de Masterchef. Se terminó la buena onda, ya están como en la recta final, viendo quién va a ser el ganador de Masterchef. Y bueno, ya no se bancan, no se quieren, son todos enemigos, mirá. Al principio reinaba el compañerismo. ¿Sabés cómo hacer el puré de habas, mono? ¿Las tengo que abrir? No, hervilas. ¿Querés más? ¿Pusiste el agua a hervir, Fede? Ojo en la mano, Fede. Ay, sueño con un mundo feliz. ¡Te ayudo! ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés? ¿Necesitas algo? ¡No! ¿Qué te ha pasado, Safi? ¿Estás bien? Tomá. ¡Upa! Muy buena calidad. Uno era así, el otro estaba paradito. Yo lo puse así. Paradito. Fíjate si lo podés enca... ¡Ay, qué artista que sos! Nada más lindo que ser transparente y ser buena. Pero ahora se sacan los ojos con las cucharas. Are you ready? ¿Me traés el queso rallado que está en la heladera, Belu? Sí. ¿Damos un segundo? Sí. ¿Damos un minuto? No, no, no. ¿Queso, queso, 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 queso? Bueno, no, lo voy a llevar. Tengo miedo que termine muy mal esto. Terminala. 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 Allá, terminala. ¡Basta! No, no, no están las flores. Ahí voy. ¿Flores, no hay flores para decorar? Ahí voy. ¿Siete? ¿Cómo me llevé todo? ¿Me llevé la única que tengo? Hay que ver, hay que ver. Es el misterio de las flores, porque parece que había una compotera para cada uno y están faltando tres. Directamente es una mafia. O sea, te llevaste las cinco flores que había, te llevaste vos. Producción, ¿me ponen más flores para el polaco que después me...? ¿Pudiste agarrar queso rallado? No, perdón. Pola, ¿me das uno? ¿Agarraste dos quesos rallados? Sí, voy. Te traigo uno para vos. Perdón, tata. Gracias. Uy, se picó. Recién en el mercado pasó algo. Vi que se había olvidado el queso, vi que le pedí a Belu que le trajera el queso y en realidad decía, hacé la tuya. Terminala. Terminala. Allá, terminala. ¡Ihh! Belu. Porque Belu estaba buscando algo y no llegaba. Me da no sé qué que te ponga a llorar. Y sí, chicos, estamos en una instancia que te olvidás un ingrediente como me pasó a mí y está jodido. Belu, ¿le trajiste a Vicky el queso? No, pues se lo llevó el polaco. ¡Ihh! Hay que ser buen compañero. Sí, pero también tenés que ser buena compañera con ella. Estamos en un punto que capaz, ¿viste? Belu deja de agarrar algo por agarrarlo de Vicky y después se complica a Belu. Hola, mis seguidores. ¿Cómo les va? Arric y la mina, ya sabía que soy seguidores, pero estoy con el lenguaje inclusivo, así que bueno, me parece súper interesante hablar de seguidores. Me sorprendió la actitud de Analia, porque yo siempre trato de ayudar a todos. Es tan buena. Cada uno piensa distinto y cada uno es como es. Bueno. ¡Tres empanadas! Me partieron el al... Ay, Dios mío, estas celebridades, por favor, relájense. ¿Quieren más? Pará, ¿y el misterio de las flores? El misterio de las flores, porque si había una compotera para cada uno, están faltando. Ladrones, todo ladrón. Maren, capaz yo agarré de más, ¿puedo ver? Parece que la tía, que está medio gaga, Analia, se llevó alguna de más y la tiene encantada. Ay, cómo me gustan estas cosas. Sí, tengo dos compoteras. Corilo, que duerme es cartera. Acá fuiste, olvidate. Si va a armar un kilo, no. Yo la veo a Belu que no termina de agarrar sus cosas y que Vicky le está pidiendo cosas y entonces, bueno, no sé, digo. Así que bueno, seguidoros, voy a pasar a revolver esto. Vicky todo el tiempo se olvida algo. De hecho, le pide a Clau el pescado. Es insoportable. Es una defensora del pueblo. Y porque si no, ella no se anima a decir que no. Sí. Estamos en una etapa de la competencia, chicos, que después si quieren vamos a tomar un café al bar. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ana, deja de armar quilombo, Ana. Viste que vienen, te preguntan, te preguntan. Te va a volver loco. ¿Te gusta el quilombo, Analia Francis? No, tú estabas lourdo, ¿eh? Los tenedores, pinchá, pinchá, pinchá. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Por Dios, qué susceptibilidad. Que te traje el queso, que traeme la zanahoria, que alcanzame la birra. Alcanzame más el saldo. Tómense un tequila, chicos, y tequila sunrise. Sal marina quiero, la c*** de tu madre. Acá el problema va con todos. Yo me lo voy a comer vivo a los seis. Y se nota mucho. ¿Se quedaron con sed? Si me tenía que ir a una isla con alguien de acá, me iría con dos. Micho, Tito. Conmigo, Vicky. Ay, con tres. Conmigo, Vicky, dale. Ay, bueno, con cuatro. Negro, gordo y cabezón. Dejaría una igual, ¿eh? Acá. ¡Opa! Polaco, quedate tranquilo, que yo estoy muy bien acompañada. No necesito que me lleves a ningún lado, ¿eh? ¿Eso es cola de paja? No. ¿Estás escuchando cola de paja por ahí? Belu saltó. Leó cola de paja. Sos terrible, ¿eh? Pero vos con esa carita de rubio de ojos claros estás ese boludo. Sácate. Entre polaco y Belu se picó. ¿No le gustó a Belu perder ayer? Es verdad. Voy a hacer unos calamares rellenos. No era vos igual, Belu, ¿eh? Escuchame. Sí. Te metiste. Me quedé por la voz a mí al lado de mi casamiento. Primero, ¿qué hacés? 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 ¡Vamos, New V! No sé si me están tirando buena onda o me están boludeando. Lo dejo a tu criterio. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. Le voy a sacar la batidora a Sofía Pachano. A Sofía Pachano le vas a sacar... Todo vuelve en la vida, Rocío, ¿eh? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Los huevos que quedaron en la sartén no cuentan. ¿Qué se hará? Las géneres son mis cuerdas. ¿Quiere más? Me va a dar a mí porque es una mía íntima. La traigo en el auto, ¿entendés? Arre, el irán de las minas de arre. Le voy a dar a Nati cinco minutos. Y además... Y a Fede. ¿Cómo te quedó eso? Que te vayas a buscar, Federico, la próxima. La energía va a cambiar. Escuchen, escuchen. ¿Quieren ayudar, amigos? No puede. Para nada. Ah, no puede. Para nada. Hicieron que mono, que ortiva, ¿estás? Ya lo hacen así, con el corazón ortiva. Habla, Sofía. Pará, Rocío. ¿Cómo? Habla, Sofía. ¡Vuelve a ganar! No me gustó eso que hiciste recién. ¿Qué? ¿Qué dice qué? No, decir que hable ahí adelante. Si yo estoy haciendo... ¿Puedes decir? No, no, prefiero no decir nada. Le falta un poquito de códigos. Vos, venís acá. ¿Venís acá? ¿Venís acá? ¿Venís acá? ¿Venís acá? ¿Venís acá? ¿Venís acá? Yo no estoy mostrando otra cara, Rocío. ¿Qué te pasa? Bueno, chiquín, chiquín, ya está. ¿Vos no querés, Rocío, contar lo que te pasa? No, vamos a pelear. Que tengan... ...la mejor de las noches. De esta manera, la convivencia en el popular concurso de cocina se terminó convirtiendo en una descarnada lucha en la que se los ve a todos haciendo chapa-chapa, como en una truculenta ciénaga escénica. Es decir, no es culpa de nadie, pero parece más un nido de serpiente que otra cosa, ¿vió, Doña? A esta altura del reality, todo el mundo tiene que saber más o menos quién es su candidato. Acá está, ¿viste? Si vos ponés acá un premio en plata, nos matamos, chicos. Esa es la que... No se las dejo pasar a ninguna. ¿Quién queremos que gane? Yo soy muy hincha de Analia Franchina ahora, pero no va a ganar Franchina. No, no va a ganar. Yo de Claudia Villafañe. Claudia Villafañe. Claudia es la más querida, que no significa que sea la mejor jugadora. Pero le aviso que en Masterchef que está pasando, Rocío Marengo era una gran jugadora y se fue. Era mi candidata. Y Analia tuvo el mismo peligro. En este reality me parece que tienen que conjugar las dos cosas. Tienen que ser buena jugadoras, pero si no sos muy querida con el público, estás en problemas. ¿Quién es tu candidata? Y para mí es Analia, porque a mí me gustan los realities, me gustan los jugadores que apuestan fuerte. Claro. A mí me gustaba el turco y el mono de capa. Y lo que se pone Analia en la cabeza, ¿qué me contás? Y se fue. Me encanta. Se tosa por lo menos el trabajo de peluquearse para cada programa. Aunque se ponga cuatro pelotudeces en la cabeza. Claro, pero tiene que cocinar bien, ¿no? No es un curso de peluquería, es un curso de cocina. Sofía Pachano, con todo respeto, pero ella lleva en el auto a una participante y pretende que... Pachano no te rías, pero pretende que la ayude porque ¿qué le quiere cobrar la nota? No, no, Pachano, Pachano es una mosquita muerta. Después dice... No, pobre Sofía. Lo digo. Después ayer dijo que hay no sé quién... Aníbal, lo dice Juario, te lo digo. Yo lo digo. No, después te da la telega, regla el padre de toda la vida. Y bueno, pero después dice... Nosotros teníamos un compañero que nos cobraba la nafta. No. ¿Quién era? Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué? Es verdad, es verdad. No, no vamos a decir el nombre. No, no vamos a ver el nombre, pero sí, nos cobraba la nafta. Hasta que escribamos el libro que estuvimos en Bendita. Yo estuve en Bendita. Nos cobraba la nafta cuando lo llevaba... Si te tenía que llevarlo a un lado, no es Pachano. Es verdad. Te pedía un... Es Pachano. Y el peaje. Te pedía una moneda para la nafta, sí, es verdad. No me sorprendo. Pero bueno, ¿quién es tu candidata? Mi candidata hoy es Vicky Zipolitaki. ¡Ahhh! A mí me gusta Vicky Zipolitaki. Es un ángel esa chica. Es un ángel. Como gustarme me gusta Claudia. Como jugadora me gusta Analia. Y el tapado va a ser el polaco. El ganador tapado que va a llegar prácticamente a la final va a ser el polaco. Acuérdate lo que te digo. ¿Qué vio el psicólogo del programa? A ver. No, a mí lo... Te digo quién... Mi favorito quedó afuera, que era Fede Ball. Sí. Yo bancaba a Fede. Y queda como segunda opción Sofía Pachano. La banco a Sofía. Sí. Perdón. ¿Primero Fede Blá? Fede Blá. Sí, Fede Blá, 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 Blá. ¿Qué hace? No, no, Fede... Sí, Fede Blá. Porque ambos se tuvieron que bancar progenitores complicados. Bueno, Fede se bancó a Carmen toda la vida y Sofía se bancó a su padre toda la vida. Sofía Pachano, si estás soltera, no sé cuál es tu situación sentimental en este momento, llame por ahí. Llame por ahí. Está en México con un chico. Está abierto a conocerla a usted. Está en México con un chico, con un actor. Ah, mirá. Igual para mí gana Sofía Pachano el reality, pero me gustaría que sea para Analia Franchín, que es una gran jugadora. Me gustan los que juegan... Soy como la gallega, los que juegan picante. Pero bueno, ¿qué hiciste, Cartagena? ¿Qué rompiste? Dios mío, Dios mío. Vamos a romper todo el canal, chicos.